Música Hola a todos aquí YogaLanmonX trayéndoles este nuevo video, el cual como se habrán podido dar cuenta, es sobre algunas cuantas curiosidades que logré encontrar viendo el anime de Digimon Universe, cabe aclarar que aún no he visto el capítulo 16 que sacaron el viernes pasado así que, si alguna curiosidad o algo que digo está mal, déjenmelo en la parte de abajo, porque soy humano y cometo errores, así que ahora sí, sin más que decir comencemos con este video. Música Número 2 Número 3 Número 3 Número 4 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 Número 5 Número 4 Número 5 Número 5 Número 4 que se ve cuando Cameramon hace el Apli Gatai? Porque ya he comparado con las demás personas que tienen un Apli de Raif, y no coinciden sus dedos con los de los demás, ¿quién podría ser, y por qué razón esta con? Recuerden que mis teorías, son solo eso, teorías. Pero definitivamente esta temporada se pone cada vez mejor. Bueno por el momento esas son todas las curiosidades que he logrado encontrar, espero les haya gustado el vídeo, o por lo menos les haya entretenido, y si les gustó denle manita arriba al vídeo, y suscríbanse para más contenido similar, por cierto les comento que ya entré a clases, y seguiré tratando de subir vídeos, pero por si alguna semana no subo vídeos, tengan por seguro que la siguiente si subiré, y ahora llegó el momento de los saludos, un saludo a, Franco Rekamar, que me pidió un saludo en mis vídeos anteriores, y ahora si, sin más que decir, les mando un saludo digital y me despido, soy Galán Món X y nos vemos hasta la próxima.